Se cuentan por docenas. Son fotografías de personas desaparecidas en Querétaro. Tener una persona desaparecida es súper doloroso, es súper lacerante día a día, es un vivir sin vivir. Desde hace años Brenda denunció la desaparición de su hermano Héctor, pero asegura que como muchas familias, sólo encontró indiferencia en la autoridad. Hay una tremenda negación a la problemática que existe en el estado de Querétaro por las personas desaparecidas. Las cifras no cuadran. De acuerdo con la Fiscalía Local, no hay personas desaparecidas en la entidad. Sin embargo, la Asociación Civil Desaparecidos Justicia Querétaro contabiliza cientos de casos. A la fecha tenemos 387 personas desaparecidas, aparte de las familias y personas que han sido desaparecidas en los municipios del estado de Querétaro. Es más, en 2015, recuerda Brenda, el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, reconoció la problemática de los desaparecidos y ofreció apoyo a las familias. Cuando él estaba en campaña, antes de ser el gobernador del estado en Querétaro, él hablaba del tema de los desaparecidos. Decía que Pancho Domínguez iba a atender el tema de los desaparecidos, que quedó solamente en un dicho, en una promesa de campaña. Ante la inacción del gobierno queretano, los familiares de víctimas iniciaron sus propias investigaciones para dar con el paradero de los suyos. No tendríamos por qué hacer el ejercicio que le corresponde a la autoridad, sin embargo lo asumimos, porque es una necesidad que tenemos de encontrar a nuestros seres queridos. De acuerdo con legisladores de esa entidad, en los últimos tres años aumentaron los delitos de alto impacto y no existe política pública para combatirlos. Hay feminicidios, hay desaparecidos, hay asesinatos, robos. El gobierno no está trabajando en la seguridad, no se están dando a la tarea de dar a conocer lo que está pasando. Justo afuera del Congreso, José pide apoyo a los legisladores. Su hijo desapareció hace cuatro años. Denunciar el hecho de poco sirvió. Atravesar una situación de estas es la película de terror más terrible que pueda vivir un ser humano. Colonas, José, Brenda y otros familiares de desaparecidos salen a las calles de Querétaro a realizar su propia búsqueda. A hacer, dicen, el trabajo que le corresponde a una autoridad que oculta y maquilla las cifras delictivas. No hay apoyo para las víctimas. Es cierto, tenemos las puertas cerradas. No hay reconocimiento para las víctimas. Maquillaje de cifras. Lamentablemente, nosotros lo vivimos en carne propia. Yo lo decía en mis redes sociales, yo quisiera que tuviera la gallardía el señor fiscal y me dijera de frente que soy una mentirosa o que las familias que tenemos desaparecidos somos unos mentirosos y que es nuestra imaginación el dolor que vivimos. Es el andar de quien busca a su madre, hermano o hijo. Para otros queretanos, la búsqueda ya terminó. Encontraron muertos a sus familiares en la misma entidad donde las cifras oficiales no cuadran con la realidad. Ivana Viña, Las Imágenes, Óscar Hernández, ADN 40.